Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis del día de hoy Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús que todos los días nos enseña algo nuevo Y ahora estamos en una serie de aprender la vida de un santo muy importante Melisa, dime cuál es el tema del día de hoy El tema del día de hoy es San Francisco de Asís Qué lindo, San Francisco de Asís que nos enseña y que nos dice tantas cosas Ya son varios días que estamos hablando de San Francisco de Asís Porque es un santo muy grande y muy importante dentro de nuestra iglesia San Francisco de Asís que procuró imitar, imitó también a Jesús Y por eso este tema en la catequesis es tan importante que nosotros vayamos Aprendiendo y conociendo a los santos de la iglesia Porque así nosotros podemos imitar la vida de los santos Queridos niños, eso es lo más importante Que nosotros después podamos imitar Entonces niños, qué es lo que tenemos que hacer Nosotros tenemos que imitar la vida de los santos Repitan conmigo Nosotros tenemos que imitar la vida de los santos Y así le tenemos hoy una vez más a San Francisco de Asís Porque San Francisco de Asís tiene tantas cosas maravillosas Como muchos otros santos Que a nosotros nos enseñan y nos dicen Qué tenemos que hacer Cómo tenemos que vivir Qué cosas son importantes para todos nosotros Para vivir, para esforzarnos, para luchar Y para ser buenos, buenos, buenos cristianos Muy bien queridos niños Entonces como siempre Lo que los santos vivieron O los santos siguieron O los santos procuraron hacer Fue justamente lo que Jesucito les fue diciendo Lo que Dios les fue enseñando Y eso, cómo ellos sabían Qué es lo que Jesús quería Qué es lo que Dios les pedía A través de la palabra de Dios A través de la Biblia queridos niños Los santos son los mejores imitadores De la palabra de Dios Los mejores imitadores De lo que Dios nos pide A través de su palabra Por eso queridos niños Entonces nosotros ahora De una manera muy muy especial Vamos a escuchar la palabra de Dios Qué es lo que Jesucito hoy nos quiere enseñar Qué es lo que Jesucito nos quiere traer hoy Y aquí enfrente leer Y sobre todo conocer Que podamos aprender Y luego también así como San Francisco de Asís Podamos ponerlo en práctica Queridos niños Ahora entonces estemos atentos Tengan su Biblia Tengan su cuadernito Porque tenemos que escuchar Lo que Jesús nos quiere enseñar A través de su palabra A través de la Biblia Escuchemos atentamente la palabra de Dios Que nos den nuestras compañeritas Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo No lleven oro, plata O monedas en el cinturón Nada de provisiones para el viaje O vestidos de repuesto No lleven bastón ni sandalias Porque el que trabaja Se merece el alimento En todo pueblo o aldea En que entren Busquen alguna persona que valga Y quédense en su casa Hasta que se vayan Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Como siempre Y te agradecemos Lo que nos vas diciendo Y lo que nos vas enseñando Jesúsito Nosotros estamos atentos Siempre, siempre A tu palabra Y hoy con este tema Tan importante Sobre la vida de San Francisco Porque San Francisco Al ser un santo Uno de los santos Más importantes De los mayores santos Que tenemos En nuestra iglesia Nosotros nos damos cuenta Y decimos Verdaderamente San Francisco Nos enseña tantas cosas Que nosotros Desde chiquititos Tenemos que comenzar A imitarlo Tenemos que comenzar A esforzarnos Tenemos que comenzar También a hacerlo Queridos niños Es la única manera De hacer el camino De santidad Nosotros vamos a volver Enseguida Queridos niños Con nuestra catequesis Del día de hoy Aprendiendo Con Jesús En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica Vitambado Ciudad de Luque Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestra catequesis Del día de hoy Aprendiendo Con Jesús Y aprendemos Con Jesús Tantas cosas Querida Melisa ¿Cuál es el tema Del día de hoy? En esta catequesis Que nosotros Estamos haciendo El tema del día de hoy Es San Francisco De Asís Muy bien San Francisco Entonces en esta catequesis Aprendiendo con Jesús En la catequesis Donde Jesús mismo Nos va enseñando Pero ahora queremos Aprender y queremos Escuchar Y vamos a ver Que se nos dice De la vida de San Francisco San Francisco Que es este santo Tan, tan grande Y tan importante Dentro de la iglesia Nos tiene que enseñar Tantas cosas lindas ¿Verdad? Como nosotros sabemos Porque los santos Se imitaron a Jesús Y los santos Se hicieron santos Porque fueron obedientes Porque escuchando la palabra Acerca de la penitencia Sus palabras llegaban A los corazones De sus oyentes Al saludar a alguien Le decía La paz del Señor Sea contigo Dios le había concedido Ya el don de profecía Y el don de milagros Qué lindo Qué lindo queridos niños Que San Francisco Ya comenzaba a hablarles De la penitencia Que tenían que convertirse Que tenían que ser buenos cristianos Que tenían que imitar a Jesús Que tenían que seguirle a Jesús Que tenían que empeñarse verdaderamente Y eso entonces Es lo que después le hace pensar Y les lleva Y les dice A través de la penitencia A través de la reconciliación A través del volver a Dios Nosotros podemos saludar a la gente Y decir La paz sea contigo Y es eso después Lo que nosotros también hoy conocemos Como paz y bien Como dicen los franciscanos La paz de Jesús La paz de Dios Es eso lo que tiene que inundar Nuestro corazón y nuestra vida Cuando estamos tan preocupados De las cosas del mundo Y estamos agitados Es como cuando el Evangelio Se acuerdan de San Lucas Nos narra sobre la vida de Marta Marta, Marta, Marta Te preocupas de tantas cosas del mundo Sin embargo María Que es su hermana A los pies de Jesús Escucha la enseñanza de Jesús Cómo vivir Cómo hacer una vida santa Bueno queridos niños Hoy también nosotros Tenemos que preocuparnos En escuchar la voz de Dios Tenemos que preocuparnos En saber lo que el Señor Nos va pidiendo Así como lo hizo con San Francisco Y San Francisco Siendo muy obediente Se puso ante Dios Lo escuchó de corazón Y por eso después Comenzó a imitarlo Bueno queridos niños Vamos a seguir escuchando Que nos quiere enseñar hoy La vida de San Francisco San Francisco tuvo muchos seguidores Y algunos querían hacerse discípulos suyos Y algunos querían hacerse discípulos suyos Su primer discípulo fue Bernardo de Quintavalle Que era un rico comerciante de Asís Que vendió todo lo que tenía para darle a los pobres Su segundo discípulo fue Pedro de Cataneo San Francisco les concedió hábitos a los dos En abril de 1209 Y así San Francisco se dan cuenta Queridos niños Que tiene muchos seguidores Y aquí es donde vamos a encontrar Los primeros que se entusiasman con San Francisco Los primeros que van mirando Y le van conociendo Y les llama la atención Y dice Nosotros queremos ser como San Francisco Queridos niños Ojalá que también nosotros Podamos ver las cosas positivas de los demás Que nosotros también podamos decir Nosotros queremos imitar a este santo Nosotros también queremos hacer este camino de santidad Nosotros también queremos esforzarnos verdaderamente En este camino de Dios Y bueno queridos niños Es así como vemos Que algunos de estos discípulos Y uno de los primeros discípulos fue Bernardo de Quintavalle Así se llama Bernardo de Quintavalle Que va con Francisco Le acompaña Él siendo entonces su seguidor También va a atraer a otros Porque así es queridos niños Cuando uno comienza Y hace una buena acción Los otros también se entusiasman Y dicen Nosotros te vamos a ayudar Y así también Él que era un hombre rico también de Asís Vende todo lo que tiene Y se pone verdad Le da a los pobres Como dice el Evangelio Vende lo que tienes Dáselo a los pobres Y luego ven a seguirme El segundo Que después le va a seguir A Francisco Se llama Pedro de Catáneo Pedro de Catáneo Esto también es lindo Que nosotros sepamos Porque San Francisco de Asís Bernardo de Quintavalle Y luego tenemos a Pedro De Catáneo Y esto entonces Poco a poco Van haciendo camino Hasta que en el año 1209 Ellos van a recibir Esa primera vestición La vestición De la vida Consagrada Y entregada A Dios En la pobreza Y sobre todo En hacer el bien Y más aún En imitar A Jesús Vamos a seguir Escuchando Queridos niños Lo que nos dice Hoy La vida De San Francisco Cuando ya eran 12 discípulos San Francisco Redactó Una regla breve E informal Que eran principalmente Consejos evangélicos Para alcanzar La perfección Después de varios años Se autorizó Por el Papa Inocencio III La regla Y les dio Por misión Predicar La penitencia Y así entonces Queridos niños Se dan cuenta Que también San Francisco De Asís Va teniendo Amigos Que lo van siguiendo Y cuando son 12 Como los 12 apóstoles Se dan cuenta Ellos también Ahí comienzan A escribir Una regla Pero esa regla Esas normas Como ellos Tienen que imitar A Jesús Eso es lo más importante Que lindo Queridos niños Jóvenes Así Que se entusiasman 12 compañeros Que dicen Nosotros queremos Incendiar el mundo Nosotros queremos Hacer Que el mundo Viva de Dios Queremos esforzarnos Queremos hacer Cosas lindas Queremos empeñarnos Y es así como Francisco entonces Comienza a hacer Ese apostolado Y así entonces Francisco Haciendo este apostolado Queridos niños Después necesitan Tener una regla Necesitan tener Algo por escrito Y es allí Donde ellos Están teniendo Algo por escrito Pero en que Consiste ese escrito Esas reglas Que ellos comienzan A elaborar Cómo vamos a imitar Mejor a Jesús La imitación De Jesús Y por eso Más adelante Ciertamente Ellos que van Varios años Después De experimentar De vivir Esas reglas Primero ellos Entonces el Papa Un Papa Que se llamaba Inocencio Tercero Le dio por misión También a ellos La de predicar La penitencia Imagínense Queridos niños Predicar la penitencia Los franciscanos Como carisma Vivir la pobreza La imitación De Cristo Pero sobre todo Predicar Lo importante Que es la penitencia Penitencia Queridos niños La única manera Entonces Como nosotros Podemos esforzarnos Podemos luchar Podemos empeñarnos Para vivir De acuerdo A los mandamientos Del Señor Que lindo Queridos niños Si nosotros Entendemos Lo que hoy Justamente San Francisco Nos va enseñando Es decir Que podamos Imitar a Jesús Que podamos Primero nosotros Vivir el desprendimiento Pero sobre todo Después también Que nosotros Podamos predicar La penitencia Como una misión Específica Y así entonces El Papa Inocencio III Les dice Bueno Adelante Entusiastas Fuerza jóvenes Porque hay que Cambiar el mundo Hay que buscar Que el hombre Sea más sencillo Que el hombre Este más abierto Queridos niños A las cosas de Dios Porque siempre Cuando acumulamos Acumulamos Y queremos Y somos angurrientos Y queremos todo Para nosotros Y somos egoístas Normalmente Nos olvidamos De Dios Por eso La penitencia Es importante Reflexionar Y darnos cuenta Que todo lo que Recibimos Y tenemos Proviene de Dios Muy bien Queridos niños Vamos a volver Nosotros enseguida Con nuestra Catequesis Del día de hoy Aprendiendo Con Jesús En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Segundo misterio Luminoso La revelación De Jesús En las bodas De Cana Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te sale Santa María Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Niños, niños Estamos volviendo Con nuestra catequesis Del día de hoy Aprendiendo con Jesús Y aprendiendo con Jesús Y ahora en este tercer momento Queridos niños Queremos hacer algunas preguntas Nosotros queremos saber Si ustedes fueron capaces De aprender De memorizar De escribir Y saber responder A estas preguntas Que les haremos Hoy querida Melisa Hoy querida Melisa Tenemos un tema Muy importante El tema del día de hoy Es San Francisco De Asís Muy bien El tema del día de hoy Entonces es Aprendiendo con Jesús Con San Francisco De Asís Este tema Muy importante Aprendiendo con Jesús Porque Jesúsito Nos va enseñando Todos los días San Francisco Que está aquí Que está aquí A nuestro lado Hoy Ayudándonos Vamos a entender Y a conocer Lo que nosotros Tenemos que hacer Como hijos de Dios Lo que nosotros Tenemos que hacer Como niños Para crecer bien Bien educados Y sobre todo Bien formados En nuestra religión Queridos niños Ahora entonces Como ya sabemos Viene el momento De las preguntitas Hay una pregunta Que es muy interesante Yo sé que ustedes No se van a equivocar Porque conocen muy bien Pero igual les hago La preguntita Y esta es la primera ¿Cómo es el saludo Que utilizaba San Francisco De Asís Con las personas Con quienes se encontraba? El saludo Que usaba San Francisco Era la paz del Señor Esté contigo La paz del Señor Sea contigo Eso es lo que Francisco Quería darle a la gente La paz La paz Queridos niños Es lo que todos necesitamos La paz en el corazón La paz en la vida La paz Entonces Queridos niños Que nos ayuda A nosotros A ser buenos La paz Que nos ayuda A nosotros Queridos niños A dar pasos Muy muy concretos Para ser buenos Cristianos Honrados ciudadanos Y por eso Francisco decía La paz Sea con ustedes Esta es la frase Que utilizaba Jesús Después de su resurrección Cuando se aparece Justamente con sus discípulos Que estaban allí Asustados Tenían miedo De los judíos Estaban encerrados Y entonces Jesús viene Y les dice La paz Sea con ustedes Ciertamente Que ellos Quedan Atemorizados Como Jesús Aquí en medio de nosotros Nos trae la paz Y Jesús Vuelve a repetir Porque les ve Que están muy atemorizados Y parece Que no están seguros Que es Jesús El que está en medio de ellos La paz Sea con ustedes Aquí Francisco Ciertamente Que al encontrarse Personalmente Con cada uno La paz Sea contigo Hoy en día Nosotros decimos también Y le escuchamos siempre A los franciscanos Que dicen Paz Y bien Paz Y bien La paz Que sale del corazón Y el bien Que todos tenemos que hacer Sin mirar A quien Y este es el corazón Grande de San Francisco De Asís Se dan cuenta Que Francisco De Asís Quiere imitar Pero Totalmente A Jesucito Quiere imitar Totalmente En su entrega Y en su generosidad Hacia los demás Muy bien Queridos niños Atención Porque ahora Les haré La segunda Preguntita ¿Cuándo Queridos niños San Francisco Les consiguió Y les dio Los hábitos A estos seguidores suyos? Porque tenemos Dos Seguidores Uno de ellos Es Bernardo Y el otro Es Pedro Queridos chicos Y entonces Y entonces La pregunta Es ¿Cuándo Se les consiguió En qué año Ellos recibieron Este hábito Donde ellos después Con ese hábito Y con ese signo Están diciendo Podemos ser franciscanos Podemos seguirle a francisco ¿Cuándo queridos niños? San francisco Le concedió El hábito A Bernardo Y Pedro En abril De 1209 Muy bien Así de sencillo Queridos niños En el año 1209 Es en ese momento Que muchos compañeritos De francisco Que le miran Que le ven Y dicen A francisco Hay que ayudarle A francisco Hay que imitarle Tenemos que ser Como francisco Vamos Fuerza Jóvenes Entre ellos mismos Entre los compañeritos Se entusiasman Para hacer Una vida linda Entre ellos Se entusiasman Para hacer Cosas positivas Por su comunidad Por su familia Por los pobres Principalmente Queridos niños Muchos pobres Que estaban en situaciones Tan difíciles Y entonces ellos dicen Algo Tenemos que hacer La vida cristiana Nos ayuda A ayudarnos Es decir Es la misma fuerza De Dios Que nos inspira Para que podamos Nosotros Tener Lo necesario La voluntad Del empeño De trabajar Y empeñarnos Por los pobres Queridos chicos Fíjense Que esto es tan lindo Y tan importante Queridos chicos Esto es elemental Para que nosotros Podamos entender Que nuestra vida Es siempre un servicio Que nuestra vida Es siempre un empeño Que nuestra vida Es siempre generosidad El vestir El hábito Que están haciendo Bernardo y Pedro Con esto Están diciendo Dos cositas Queremos imitar A Jesús Por una parte Pero por otra parte Le dicen a Francisco Queremos imitar También a Francisco En este seguimiento De Jesús Queremos imitar A Jesús Siguiendo El estilo franciscano El estilo De San Francisco Y ahora queridos niños Viene La tercera preguntita ¿Cómo se llamaba El papa Queridos niños Que autorizó Después a Francisco Y a este grupito Cuando ya eran doce A predicar El evangelio ¿Cómo se llama Ese papa Queridos chicos? El papa Que les autorizó Predicar Se llamaba Inocencio III Muy bien Inocencio III Inocencio III Es el papa Que estaba viviendo En ese tiempo Era el papa Que allí Cuando se encuentra Con Francisco Y conoce El carisma De Francisco Y la fuerza Que está teniendo Francisco Porque está queriendo Que se imite Verdaderamente A Jesús Si Jesús Causó Tanto Tanto Impacto También Llegaron A los oídos Del papa Inocencio III Qué grande Lo que está haciendo Entonces Francisco Qué grande Lo que Francisco Está ofreciendo Aquí a la gente Y entonces El papa También Queridos chicos Comienza a escuchar Y dice A él le tenemos Que ayudar A él le tenemos Que dar Toda la fuerza Y el entusiasmo Para que Otros jóvenes Otros chicos Puedan también Unirse a Francisco Y entonces El papa Inocencio III Autorice Y le da La posibilidad Ahora Predicar Ahora Anunciar A Jesucristo Ahora Entonces Ustedes Tienen Toda 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 La autorización De predicar En nombre De la iglesia En nombre Del papa Que les doy Permiso Porque ustedes Verdaderamente Me doy cuenta Que están Imitando Muy seriamente A Jesús Bueno queridos niños Esto para nosotros Es un mensaje Muy lindo Porque en la medida En que nosotros Queremos imitar A Jesús Y en la medida En que nosotros Nos esforzamos Por imitar A Jesús Ciertamente Que después Las consecuencias Y el efecto Es maravilloso Porque todos Se dan cuenta Y todos ven Y todos dicen Ah Francisco Y estos jóvenes O podemos decir Estos niños Que quieren aprender Con Jesús Y que quieren enseñar Y que quieren Expandir el reino De Jesús Porque son buenos Son obedientes Son entusiastas Muy bien queridos niños Así entonces Vamos concluyendo Hoy Nuestro momento De catequesis Vamos a rezar Y entonces Le vamos a pedir A nuestra madrecita A la virgencita Le vamos a pedir Así como ella también Que fue capaz De escuchar A su hijo Jesús Imitar también A su hijo Jesús Las cosas más lindas Hoy también A nosotros Como niños Nos ayuda Y nos de la fuerza Para imitar Las virtudes De nuestra madre La virgencita Y vamos a decir juntos El saludo del ángel A nuestra madrecita La virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Y así queridos niños Entonces estamos concluyendo Por el día de hoy Nuestra catequesis Esta catequesis Que hablamos sobre Francisco Y vamos conociendo Tantas cosas lindas Y les dejo la bendición De Jesús Por intercesión También De este gran santo De la iglesia San Francisco De Asís El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Queridos niños Que Dios Les bendiga A todos Música Música